Saludos mis hermanos, los saludo y espero estén muy bien, sean todos bienvenidos a esta entrega de vida integral. Hoy estamos junto a un hombre extraordinario y cuando utilizo la palabra extraordinario no lo digo porque como persona haya nada extraordinario en nosotros que no sea Dios, lo digo por lo que mueve Dios en nuestro invitado. No voy a tener mucho preámbulo porque quiero presentárselos y que sea de sus propios labios, que salgan todas las palabras que tiene hoy para nosotros. El señor César Curiel, fundador del movimiento Matrimonio Feliz, un hombre entregado, un hombre de Dios y un hombre que cautivó mi corazón con una frase que aunque él me había enviado en su hoja de vida, yo no la vi hasta hace un ratito y decía esta frase, yo quiero ser santo. Aquí tenemos el señor César Curiel, bienvenido, se me quebró comenzando. Sí, sí, yo soy un llorón. Sí, es bueno llorar. De verdad que muchas gracias Hermes por invitarme a tu programa. Ojalá que podamos compartir con palabras que lleguen al corazón de cada uno de los televidentes que van a estar viéndonos. Creo que va, que el señor mueve los corazones, que el señor va tocando a la gente y a quien él toca, ahí empieza un nuevo día. Cierto. Señor Curiel, yo no le conozco mucho, primera vez que nos vemos y me mueve esta frase y quiero que sea la primera pregunta. ¿Qué le mueve a usted a querer ser santo? A eso nos llama el señor. Sean santo como es mi padre. Es un camino que se va dando en la vida después de ese encuentro que tú tienes con ese Jesús que está vivo y que sigue haciendo los mismos milagros que hacía ya hace más de dos mil años. Y ese encuentro que se da por un retiro, por una palabra, yendo a una eucaristía o escuchando una canción. ¿Cuándo sintió usted el llamado a ser santo? ¿Usted en su corazón? ¿Qué lo movió? Mira, yo estuve pasando serios problemas en mi vida matrimonial. A los seis años de estar casado, yo me creía que yo estaba soltero. Y entonces yo andaba en la calle dando bandazos y eso hizo que mi esposa Fanny me dijera, ya yo no aguanto más esto. Yo quiero que terminemos nuestro matrimonio porque ese no es el matrimonio que yo quiero. Y se me fue de la casa. Le dio un ultimátum. Sí, se me fue de la casa. Y yo tuve que pedir perdón valientemente, reconocer que había fallado. Y entonces le dije, mira, voy a hacer lo que tú tanto me has pedido. Voy a vivir el cursillo de cristiandad. Porque ella había vivido esa experiencia del cursillo de cristiandad hacía tres años antes que yo. y entonces me pedía. Y yo la veía a ella arodillada llorando para que yo viviera esa experiencia. ¡Guau! Y es esa situación donde ella se me va de la casa que hace que yo tome la decisión. La decisión más... Bendito sea Dios. No se preocupe. Más está ascendental de mi vida. Ir a vivir esa experiencia. Y tuve ese encuentro con Jesús, mi amigo. Jesús, su amigo. Mi amigo. Mi amigo fiel. Y eso hace 35 años. Ha llovido mucho. Ha llovido. El Señor me agarró de la mano y no me ha soltado jamás. Amén. Ahí me tiene. Y los beneficios han sido maravillosos. Mi palabra esta semana, maravilloso. Señor César, yo me quedo iniciando la entrevista o el conversatorio entre hermanos, ¿verdad? Con esa palabra que marcó mi corazón hoy, que por alguna razón el Señor quiso que yo la viera hoy. Yo quiero ser santo. El compromiso de usted a sumarse a esta causa o a iniciar esta causa de matrimonio feliz. Pero hay algo que yo quisiera que usted nos contara. Y a todos los hermanos que están ahí escuchándonos, solteros como yo, laicos, familias, parejas rotas, parejas quebradas. Sobre todo después de esta crisis, parejas que tienen esposos como fue usted en algún momento, que se creía soltero, que andaba por el mundo olvidando que tenía una esposa o unos hijos que estaban ahí en la casa. Probablemente tú estás viviendo esto. Hoy tienes enfrente tuyo un hombre que hace más de 30 años vivió así, conoció a Jesús y Jesús cambió su vida. Usted dice, yo quiero ser santo. Estamos hablando a nuestros hermanos, personas que muchos tendrán un alto nivel de entendimiento, pero otra vez otros no. ¿Qué hay en su día a día que usted entiende que cultiva la santidad de manera práctica? ¿Cómo se vive cultivando la santidad, señor César? El ser santo no es algo extraordinario. Es simplemente hacer de tu vida cotidiana lo que el Señor quiere que tú hagas. Es decir, en tu trabajo, con tus compañeros, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en cualquier lugar donde tú te encuentres, es ser lo que tú eres, no tratar de ser. Yo siempre he dicho que es hacer lo que tú dices. Se trata de eso porque yo no puedo decir una cosa y hacer otra cosa. Entonces, en mi trabajo, ser amable, ser cordial, que los que están cerca de mí vean transparentado a Jesús en mis rostros. A través de mis acciones, a través de mi comportarme con ellos, de cómo lo trato, de cómo me manejo con cada persona. Esa es la santidad. Es tu vivir tu vida. Bueno, es parecerme a Jesús. Bendito sea Dios. Transparencia en mis actos. Parecerme a Jesús. Eso es lo que yo quiero. Parecernos a Jesús. Qué hermosas palabras. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Qué hermoso. Y ahora, y lo vemos, y es usted un gran testimonio de vida, ¿verdad? Con un proyecto muy hermoso. Pero yo imagino, aquí entrando un poquito en confianza, ¿verdad? Como seres humanos que somos. Que en algún momento, algo sucedió en su vida, que usted se quebró, se tiró de rodillas, queriendo abrazar a Jesús, queriendo soltarlo todo, y diciendo, Señor, ya no puedo más. ¿Recuerda ese momento para compartirlo con nuestros televidentes que tal vez están pasando por algo similar? Claro, fue ese momento que te comentaba ahorita con mi familia. Vi que iba a perder a esa mujer, que habíamos tenido siete años de amores, y que se me iba. Se me fue de la casa. Y para mí eso fue terrible. Es decir, yo ver que estaba debaratando, porque era producto de mis actuaciones, lo que estaba haciendo que ella tomara esa decisión. Y entonces, yo dije, yo voy a salvar a mi familia. Yo tengo que salvar a mi familia. Y tomé una decisión, ahí, en ese momento, y dije yo, no, tengo que cambiar. Y qué bueno que tomé esa decisión, porque más adelante, mis hijos, Jessica, cuando estaba soltera en mi casa, y siempre lo digo, y esta no va a ser la excepción, Jessica le decía a las muchachas que nos ayudan en la casa, cuando yo me case, yo quiero tener un matrimonio como el de mi papá y mi mamá. Bendito sea Dios. Si yo hubiese seguido esa vida, yo no hubiera escuchado eso de Jessica. Y mi segundo hijo, César Antonio, cuando se casa, dice, yo quiero seguir construyendo el legado de un matrimonio feliz. Qué hermoso. Como mis padres. Vemos su legado, conocemos, ya nos cuenta un poquito cómo conoce a Dios, ese momento que lo quiebra, ese momento que le hace mirar a Jesús, esas frases, ha dicho tres cosas que quedan clavadas en mi corazón, no sé en el tuyo, hermana, hermano, que me estás escuchando, quiero ser santo, conocí a Jesús, mi amigo, él me tomó de la mano, Jesús está vivo. Yo soy mala memoria, pero ha dicho esas frases que me van marcando, el corazón, ese hombre ya que estaba roto, que estaba deshecho, que estaba vacío, pero que hoy es un hombre de Dios y que lucha día a día para alcanzar la santidad. ¿Cómo comienza este proyecto? ¿De dónde sale el nombre Matrimonio Feliz? ¿En qué consiste? De la manera más breve posible. Mira, cuando, antes de contestar esa pregunta tuya, debo decirte que después que viví ese cursillo, yo recuerdo perfectamente cuando salí del cursillo, que daba testimonio de lo que yo iba a hacer. y yo decía, yo salgo con los bolsillos llenos de esperanza, lleno de fe, a salvar mi familia. Y así fue. Así ha sido. Tengo una familia maravillosa. Una familia hermosa que seguro está viendo el programa y estoy orgulloso de lo que Fanny y yo hemos construido y queremos ser testigos de Jesús para muchas familias. ¿Qué le diría a usted de esos hogares, a esas parejas que lo están viendo a usted llorar? Y cuando yo veo a un hombre llorar, yo me quiebro también, y más verlo llorar por Jesús. Esos hogares, esas mujeres que estarán como Fanny en su momento, suplicando que Dios toque. ¿Qué le diría a usted para que lleguen a los pies de Jesús, para que reconstruyan ese hogar que usted tiene? Porque el hogar es nuestra primera iglesia. A eso nos llama Dios, a los que hemos tenido, ¿verdad? del llamado al matrimonio. ¿Qué sucedió con ustedes que hoy usted pudiera transmitir a cada uno de sus hermanos, señor César? Yo le puedo decir que se puede, que siempre hay caminos y que el mejor aliado que pueden tener para reconstruir su sueño, su amor, es que se acerquen a Jesús, que es el amigo que nunca falla y que va a estar ahí en las buenas y en las malas. Y ese proyecto, esa vida que planearon juntos, esos sueños que no dejen que el maligno, porque el maligno va a atacar al matrimonio, porque el maligno dice, lo que más se parece a Dios es un matrimonio y por eso quiere atacar tanto a los matrimonios. Entonces, acércate a Jesús, que Él va a hacer lo mismo con tu matrimonio, con tu familia, que eso con la mía, seguro. Y te puedo decir que ayer recibí una pareja, porque ayudo a las parejas, y eso fue una presencia del Espíritu Santo, una pareja que llegó con el rostro quebrado, desencajado. Y yo le dije, oye, pero qué bello se ven ustedes ahora con esa sonrisa. Y el tiempo es corto. Este tiempo que el Señor nos ha dado es corto. Estas son unas vacaciones. Aprovechémoslo. Amén. Señor César, el testimonio es increíble. Ahora, ¿cómo comunicar nosotros esto? Después de la pandemia, es cierto que tenemos más matrimonios rotos, más familias rotas, pero aún antes también. El compromiso al que nos llama la iglesia es a comprometernos, valga la redundancia, es a conocer a Dios y a poder comunicarlo. Conocer a Dios y poder transmitirlo. Lo que usted está haciendo a través de Matrimonio Feliz. Lo que hace hoy, llorando en estas cámaras y contando sus momentos de quiebre, pero también sus momentos de gloria, ¿verdad? De manos de Jesús. ¿Por qué nos falta tanto el católico? Para comprometernos a servir. Usted conoce a Dios y comienza, mire cómo nos cuenta de esta pareja de ayer. ¿Qué nos falta, Señor César? Para no solo conocernos y quedarnos con Jesús para nosotros, llegar a transmitirlo, a comunicarlo, a llegar ahí a esos hogares. ¿Qué nos falta? Mira, en el caso de nosotros, nos dimos cuenta a través del cursillo que era necesario hacer algo. Es decir, que tú no podías pasar la vida sin saber qué pasaste. Es decir, dejar algo a la sociedad. Lo que nosotros llamamos el apostolado, ¿verdad? Y a través de una reunión de grupo, de cursillo de cristiandad, cinco hombres, decidimos hacer un apostolado que así empieza Matrimonio Feliz. Empezamos primero visitando hogares de personas necesitadas, el hogar de Luby, me acuerdo, el asilo de ancianos, pero era como que algo, como que eso no nos llenaba a nosotros. Y entonces, es que surge Matrimonio Feliz a través de un, y era una de las preguntas que me hacía, surge a través de un retiro que Fanny y yo vivimos, que dio el hermano Salvador Gómez, ese gran predicador católico, en el colegio apostolado en el año 1991. Y fue tan interesante todo aquel tema que él trató durante ese retiro que nosotros dijimos, vamos a compartirlo con nuestro hermano de comunidad. Y así lo hicimos, y nos fuimos a Arabacoa, y ahí surgió Matrimonio Feliz, viendo unos videos de ese retiro. Y decía una pareja al final, ustedes no saben en lo que se está metiendo, esto va para largo. Y decía el padre Adolfo Casado, que fue nuestro primer director espiritual, si esto es de Dios, esto va a llegar muy lejos. Y van 29 años. Y contando más, muchos más. Y ayudando a tantas parejas, porque los problemas, siempre los problemas son los mismos, financieros, infidelidad, injerencia familiar, la sexualidad, y hay algunas parejas que lo superan, pero hay otras que se ahogan, que dicen, ya no sigo más, y tiran la toalla. Pero yo le quiero decir, que sí es posible salir adelante, porque unos pueden. Entonces, ¿por qué tú no puedes? Sí, tú lo puedes hacer. Simplemente es proponer, y buscar esa ayuda adecuada, que es Jesús en medio de tu matrimonio. Señor César, yo tengo por costumbre, porque así lo he sentido en mi corazón, a mis invitados siempre, procurar sacar el ser humano detrás de la figura. Usted es un hombre visto como un hombre sólido, fuerte, dentro de nuestra iglesia. Ahora, si yo le preguntara a usted, para estos hermanos que nos escuchan, para mí, tantas personas solteras, algunos con llamados a la vida religiosa, otros con llamado al matrimonio, ¿qué le diría a usted? ¿Vale la pena casarse? ¿Vale la pena el sacramento? Porque lo comunicamos, lo transmitimos, pero es como si cada día se aleja más. Es como si cada día se ve como un simple papel. Eso finalmente, antes de concluir, para mí es muy importante, porque cada vez el matrimonio se ve más como, no, no tiene ningún valor, porque es solo un papel, porque Dios me bendice como quiera. Alguien nos estará escuchando y dirá, Dios nos está bendiciendo. ¿Qué puede decirle a usted, desde el hombre de familia, y desde el coordinador de matrimonio feliz? Mira, no es un papel, es una alianza. Y qué bueno que me hace esa pregunta, porque quizá muchas de las personas que están casadas, o que tienen el proyecto de casarse, hay un ritual dentro de ese sacramento, que se hace en nuestra iglesia católica, donde los novios se ponen los anillos, unas argollas, y el hombre le entrega ese anillo a su mujer, y su mujer le entrega a su anillo, la novia le entrega su anillo a su novio. ¿Y qué es lo que la iglesia quiere significar con eso? La alianza. Con esa alianza, ese anillo que le está poniendo el novio a la novia, tiene el nombre de él, no tiene el nombre de ella, tiene el nombre de él, y ella le está dando a él, un anillo que tiene el nombre de ella. ¿Y qué es lo que la iglesia quiere significar con eso? Que César se puso en las manos de Fanny, y que Fanny se puso en las manos de César. Y que yo tengo que tratar, por todos los medios, de hacer feliz a Fanny, y Fanny tiene que hacerme feliz a mí. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Se hacen uno, se harán una misma carne. Exactamente. Y bueno, el proyecto de matrimonio es lo más hermoso, bueno, ya lo dije un ratito, es lo que más se parece a Dios. Amén. Ayer le decía a mi comunidad, yo cada día estoy más enamorado de mi esposa. Pero eso es algo que se va construyendo en el camino, con detalles, con actividades, de superando esa rutina. Orando juntos. Orando, participando en actividades juntos de la iglesia, ayudando a otras parejas. Fanny y yo ayudamos a parejas, a salir de sus situaciones. Señor César, me quedo con un hombre que está enamorado de Dios, me quedo con un hombre que quiere ser santo, me quedo con tantas enseñanzas en este momentito, que me gustaría en otro momento poder volver a invitarlo, y poder seguir conversando sobre todo esto, porque aquellos que estamos llamados, que hemos asumido el llamado, y que queremos comunicarlo, y seguir trabajando, sobre todo aquí estamos en el canal de la familia, el canal católico de la familia, y tenemos un hombre con un testimonio hermosísimo de vida, un hombre que te está diciendo a ti, y me está diciendo a mí, si se puede estar casado y felizmente, si Jesús puede ser el centro de tu hogar, si Jesús está vivo. Yo acostumbro decirle a mis invitados siempre, imagina que Jesús está aquí sentado, que lo está espiritualmente, ¿verdad? Imagina lo que enfrente, ¿qué le diría o qué le preguntaría el señor César Curiel, después de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha experimentado? Bueno, yo le daría muchas gracias, yo creo que esa sería la palabra, gracias, por todo lo que me permitiste vivir junto a mis hermanos, los seres humanos, porque no quiero solamente referirme a mi familia, sino a todo lo que yo he podido tocar, con mi testimonio, se vale quebrarse, no se preocupe. Con mi testimonio, porque para eso nos llamó Jesús a nosotros, para que fuéramos testigos de Él, nosotros somos sus ojos, somos sus brazos, somos sus piernas, somos el cuerpo entero, y tenemos que mostrárselo, a cada persona que se acerca a nosotros, le daría la gracia, porque Él me dio la fuerza, me ha dado la fuerza, o me dio la fuerza, para poder llevar a cabo la misión, a la cual Él me encomendó. Gracias, gracias Señor César, gracias, gracias hermano, gracias del alma, gracias por ese testimonio, gracias por esas palabras, gracias por decirnos, se puede ser santo en la vida diaria, se puede ser transparente, comunicar a Dios en cada cosa que hagamos, yo siento el corazón lleno de Espíritu Santo, de mucha presencia de Dios, siento que ha sido corto el tiempo, como que nos ha volado, está casi media hora, agradezco, esta es su casa, siéntase en familia, y Televida también, pues su casa, gracias por aceptar esta invitación, me deja una gran enseñanza, deja en mí un gran testimonio, ustedes mis hermanos, espero que al igual que yo, les haya tocado este testimonio, escuchar a un hombre hablar de esta manera, después de haber conocido a Dios, escuchar a un hombre que está trabajando en la iglesia, no está de brazos cruzados, un hombre que está comprometido, que es la gran misión del cristiano, no conocer a Dios para guardarlo, conocer a Dios para transmitirlo, para darlo a conocer a los demás, nos vamos a una brevísima pausa, pero usted no se mueva, porque hoy tenemos muchísimo contenido, tenemos una invitada más, donde vamos a tratar temas muy vitales, en este tiempo que estamos viviendo, y traemos una gran reflexión, sobre leer es crecer, así que no se vaya, y quédese con nosotros.